Top 6. Christian Nodal y Belinda aparecen en esta obra de arte donde lucen muy enamorados. Hola, les comento que la cantante Belinda usó su cuenta de Instagram para mostrar a sus casi 13 millones de fans un asombroso retrato hecho a lápiz de ella y su novio Christian Nodal, dejando así a todos con la boca abierta por el nivel de realismo en los detalles del dibujo. Belinda no dudó en enmarcar esta obra de arte y presumirla con mucho orgullo y alegría. La cantante compartió con gran emoción la imagen en la cual muestra el retrato enmarcado, donde ella y Christian Nodal aparecen presumiendo un detalle en las cejas que se hicieron a juego hace algunos meses, haciéndose dos rayitas y con lo cual Christian Nodal quiso evidenciar cómo él y Belinda se han mimetizado. Originalmente el retrato corresponde a una fotografía que Belinda y el cantante de Adiós Amor y de los besos que te di se tomaron. En dicha imagen, Christian Nodal aparece usando un gorro negro mientras mira a la cámara y Belinda aparece con los ojos cerrados y abraza a Christian Nodal de una forma muy tierna y cariñosa. La bella cantante agradeció al artista que personalmente se encargó de dibujar el retrato de ella y su novio. La estrella del pop aseguró estar impactada por la obra hecha a mano y agradeció a la marca de artistas que está localizada en Guadalajara, Jalisco y agregó este comentario. Increíble por esta obra de arte, arroba raudal.mx. Los detalles, la expresión. Eres demasiado talentosa y además mexicana. Qué orgullo que haya artistas como tú. Única. Muchas gracias. Escribió la cantante de Amor a primera vista en sus historias de Instagram. Gracias a ti. Es un honor. Estamos felices de que te haya gustado. Le respondió arroba raudal.mx a Belinda. ¡Qué emoción! Un honor pintar a esta gran pareja, añadió arroba raudal.mx en otro mensaje. Este retrato a lápiz de Belinda y Christian Nodal causó furor en redes sociales donde las cuentas de fans de Nodeli de inmediato lo compartieron. La pareja favorita de México continúa demostrando su amor en cada publicación que hacen en redes sociales para compartir con sus fans su felicidad. La famosa pareja disfrutó de recibir el año nuevo juntos y Belinda decidió compartir en sus historias de Instagram algunos detalles de la decoración de esta gran celebración con familia y amigos. Pero justo al comenzar este 2021, la cantante recibió una triste noticia. El fallecimiento de su amado perrito Gismo, que la acompañó durante 13 años, por lo cual compartió su dolor y tristeza con sus fans. Por su parte, Christian Nodal demostró su amor por Belinda haciéndole un regalo muy especial para consolarla y hacerla feliz, pues le entregó un amiguito de cuatro patitas y anunció que su nombre es Cuatro. Y bien, ¿qué opinas de este retrato de Christian Nodal y Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Marlene López, Mirza de Gamboa, Berta García, Carla Cecilia López Sandoval, Carapa María. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.